Y yo que hasta ayer solo fui un holgata y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ves porque ella de un sombro lo vuelve a crear como si nada, como si nada la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose una ala y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir y en un bosque de lápiz se apodera de mí. La quiero a morir y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás. Con un hilo desea que ya no quiero soltar, no quiero soltar, no quiero soltar, la quiero a morir. Cuando trepo a sus ojos y me enfrento a morir. Cuando trepo a sus ojos y me enfrento a morir, dos espejos de agua aterrada a gritar, la quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo testar. Si es solo suyo, si es solo suyo, la quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Conoce bien cada guerra, cada guerra de la vida y del amor también. Y yo que hasta ayer solo di uno al gazao y hoy soy el guayán de sus sueños de amor. La quiero a morir, la quiero a morir. La quiero a morir, la quiero a morir.